Hola chicos y compas y bienvenidos a otro nuevo video Y como lo vieron en el titulo como acomodar los coches en nuestro garaje Es algo que muchos ya estaban pidiendo en lo que iba siendo las actualizaciones pasadas Y al parecer Rockstar ya nos hizo caso y ya podemos acomodar los coches como se nos de la regalada gana Entonces vamos a proceder y lo primero que tendremos que hacer es estar en la parte de nuestro garaje Entrar a cualquiera de nuestros garajes y dirigirnos hasta el fondo Aquí verán un circulo azul En esta parte lo que haremos será tan sencillo como darle al botón de derecho Aquí como lo verán nos aparecerá una pestañita muy cómoda la cual nos indicará cuáles son los coches que vamos a mover Porque puede que ustedes tengan coches repetidos Supongamos yo quiero mover el Blazer a dos lugares Entonces lo único que tengo que hacer es simplemente seleccionarlo Y tengo que seleccionar a una nueva dirección Aquí como lo ven ya lo moví Ahora vamos a agarrar no sé Ese centorno y lo vamos a poner donde estaba el Blazer anteriormente Entonces seleccionamos este espacio Y como ven podemos mover los coches a nuestro antojo Esto es algo bastante bueno Y supongamos ahora quiero este Donde teníamos al otro Al otro centorno los quiero pegaditos Pues esto le doy justo aquí Y el otro, el Blazer que lo quiero justo en la entrada Pues es tan sencillo como ponerlo aquí Entonces como lo ven ya tengo los coches acomodados a mi gusto Y esto sirve bastante más que nada para la gente que no sé Miren también el portabicicletas es algo que me sorprendió Como lo pueden ver aquí también podremos cambiar de lugar las bicicletas O sea si tú quieres la bicicleta en cualquier banco de estos Pues simplemente lo cambias Aunque en mi caso da igual Porque yo tengo las bicicletas acomodadas A Lolo con dos A todas las bicicletas son iguales Así que no vale la pena Y aquí este Adder que lo tengo justo aquí Yo lo quiero menear acá Para que se me haga más cómodo Sacarlo a la hora de conducir Pues esto es lo único que hago Entonces este es un simple truquito Una simple curiosidad Que les quería enseñar Porque es muy útil a la hora del juego Al día a día Entonces yo creo que es un truquito bastante sencillo Que les puede ayudar bastante Y aquí está mi pintura dorada Totalmente modificada por mí Y aquí está la original Ustedes díganme en los comentarios Cuál les gusta más Después les haya gustado el gameplay de hoy Yo sé que es un gameplay sencillo Pero solamente les quería enseñar eso Ya que mucha gente me está preguntando Oye pero como puedo recomodar mi garaje Pues esta es una sencilla manera Y aparte es muy bueno Porque nos podremos ahorrar tiempo Entonces espero les haya gustado el video de hoy No olviden darle like favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y también les dejaré un link Para que puedan conseguir Un Xbox One gratis Un Playstation 4 gratis O cualquier cosa de esas gratis Ok A cualquier país O no región O lugar donde ustedes vivan Ahora sí Espero les haya gustado Sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!